En Punilla Centro, la Municipal de Vallehermoso es la primera, a fuerza de ser sincero, en Punilla Norte, Gustavo Ceballos, Intendente de los Cocos y Gran Amigo, ya lo hizo. Hasta el momento son los únicos dos municipios. Hasta donde yo tengo conocimiento, sí. Bueno, Dani, los motivos están de más, ¿no es cierto? Mire plenamente al decreto presidencial. Plenamente al decreto presidencial, el único cambio es la fecha de cese de las personas alcanzadas por el decreto, porque nosotros al vivir del turismo prácticamente, o sea, nuestro primer ingreso al turismo, tenemos programadas actividades todo el año. Entonces, es muy, muy difícil hacer una transición de hoy para mañana, ¿no es cierto? Se ha dado un poco más de margen. Claro, entonces me veo obligado a tomar un poco más de margen, por eso el vencimiento difiere con el decreto presidencial. El resto es una adhesión total, o sea, porque estamos en total consonancia, concordancia y ni qué hablar de acuerdo, en todo lo que significa transparentar la gestión y hacerle entender a cada intendente, a los vecinos de nuestras localidades, que, bueno, que esa es nuestra intención, que desde el primer día, ¿no es cierto? Porque parecería ser que a dos años de gestión, al menos en Vallehermoso, todo ladrón cree que todos son de la misma condición. Entonces, a muchos vecinos les cuesta entender que después de 25 años puede haber seriedad, transparencia, municipios de puertas abiertas, acusaciones falsas del no cumplimiento de programas provinciales y nacionales, que la documentación que se puede presentar tira por el suelo todo eso. Entonces, bueno, todo acto, en este caso, es en coincidencia con las autoridades nacionales, pero todo acto que tienda o fomente la transparencia y la seriedad de la gestión, nos vamos a estar adhiriéndonos o provocándolo, ¿no? Intendente, por último, ¿creería que los municipios deberían replicar esto? Personalmente pienso que sí, y no es porque se puede llegar a decir por ahí por una obsecuencia con el gobierno nacional, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Yo creo que esto es una cuestión de convicciones y de ideales. Convicciones e ideales que nosotros, me refiero a los que integramos el espacio de Cambiemos, tuvimos desde la campaña cada uno para su cargo. Los hemos seguido manteniendo y los seguiremos manteniendo hasta que finalice nuestra gestión. Bueno, para gusto se han hecho los colores, o sea que cada colega o cada autoridad ejecutiva en su nivel tiene el poder de decisión de hacerlo o no. Bueno, acá nosotros estamos demostrando la consecuencia, no la obsecuencia, de que seguimos firmes con lo que propusimos en la campaña electoral.